Estamos en el campamento rural del Valle de Aranguren, que organiza Aranechea. Es un campamento que está pensado para los niños de 9 a 11 años y lo que hacemos es visitar nuestro Valle de Aranguren, que creemos que tenemos un valle magnífico, como estamos aquí hoy en Zolina, pero el resto de días hemos estado aprovechando y visitando los pueblos y las posibilidades que nos da nuestro valle. El lunes estuvimos en la Casa de Cultura, aprovechamos a visitar la Casa de Cultura y hacer una actividad de teatro dentro de ella y comer en la Sociedad de Mutilva. El martes nos fuimos a la Kidain y subimos al Castillo de Irulegui caminando y luego fuimos por el Collado de Yelch hasta Aranguren. En Aranguren pasamos toda la tarde y comimos también en la Sociedad. Ayer miércoles estuvimos en Laviano, donde aprovechamos todo el día para estar realizando juegos. Hoy estamos en Zolina, estamos aquí jugando y están todos un poco revolucionados porque este año hemos experimentado y estamos haciendo un Got Talent Tajonar, que vamos a hacer esta noche después de cenar, en lo que cada uno está preparando sus mejores habilidades. La verdad que va a ser algo muy completo, ellos mismos van a ser los técnicos, van a ser los artistas, van a ser los jurados. Hoy Hoy Hola, me llamo María, yo me llamo Sofía y yo me llamo Nayara. Y juntas en el Got Talent somos las Monkey Pans. Vamos a representar la actuación de Lazy Song de Bruno Mars copiando el videoclip. Estamos en Aranechea, os va a encantar. Os recomendamos el campamento para todo el mundo. Hola, me llamo Itana. Hola, yo me llamo Anne. Yo me llamo Samira. Estamos en un campamento en Aranechea, que es la casa de juventud de Mutila. Ahora vamos a ensayar porque a la noche tenemos Got Talent Tajonar. Hola, me llamo Asier y soy técnico pipa. Hola, me llamo Leo y soy técnico pipa. Hola, me llamo Miquel y soy técnico pipa. Hola, me llamo David y soy técnico pipa. El técnico pipa es un técnico de la música. Hola, soy Amaya. Hola, yo soy Marina. Hola, yo soy Leire. Hola, yo soy Ijar. A la noche vamos a hacer un Got Talent y nosotras vamos a bailar. Estamos un poco nerviosas y nos ha costado preparar el baile, pero creo que ha merecido la pena. Nosotras nos llamamos las gimnastas bailavasos. Y entonces queremos pulir a todo el mundo, ¿vale? Porque queremos ganar, pero también hay que pasárselo bien, pero también hay que ganar, ¿sabes? Y esperamos una noche movidita y muy divertida. Dormiremos esta noche también en Tajonar, en el frontón de Tajonar, como todos los años, que pasamos una noche con ellos y duermen en tiendas de campaña. Y el viernes terminamos el campamento yendo a la piscina, comiendo en la piscina y pasando pues un día divertido. El sábado termina, no para todos los que van al campamento, pero sí para la mayoría, que vamos a hacer este año una excursión al Barranco Perdido. Pasaremos todo el día ya haciendo multiaventura, también un día de piscina y poco más. La actividad la organiza Aranechea, que nos lo pasamos muy bien este campamento, que es una gozada poder visitar el valle y nada, que os esperamos otro año. Muchas gracias y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Buenas noches, Iván el Terrible. Iván, queremos saber si llevas muchos meses de preparación para esta actuación. No llevo tres días. ¡Ah! Pues no se ha notado nada, te ha salido muy bien. Te tienes que sentar, ya puedes mirar, tranquilo, y ligar con cualquiera de los dos. Te tienes que sentar en la silla en medio y ligar con cualquiera de los dos. ¡Papá! ¡No se ha den. ¡Venga, sientate! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver, ok, ya! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Chau! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! He's the one who knows where I can hide He knows my blood, my bones It's in my hands, it's in my hands It's in my heart, this is my heart It's in my hands, it's in my hands It's in my heart, this is my heart It's in my hands, it's in my hands It's in my heart, this is my heart It's in my hands, it's in my hands It's in my heart, this is my heart ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.